El 9 de diciembre de 1992 falleció Luis Rey. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la capilla ardiente del cementerio de Collerola, pero antes, el hospital donde vivió sus últimas horas fue testigo de un drama protagonizado por el hijo mayor de Luisito, Luis Miguel. Cuando él sale de verlo en el hospital, sale quebrado. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente, narró el fotógrafo Gabriel Pico, uno de los pocos testigos de aquel momento al a la revista Gente en su edición del 17 de diciembre de 1992. Incluso me ve ahí y me abraza, llorando. Me dice apóstrofe, como no me llamaron antes, como no me avisaron que mi papá estaba en un hospital. Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica. Como me encontró ahí y era de las pocas personas que estaba, en su tristeza pensó que yo era un amigo del padre, comentó el fotógrafo. Y, según cuenta la revista Caras de Argentina, Luis Miguel tuvo que ser atendido, rodeado de familiares y de sus representantes. Miki debió ser atendido por su médico particular, quien le suministró calmantes. Al respecto, el sitio web argentino Infobae detalla que tras la muerte de su padre, el cantante se dirigió al hotel donde se alojaba y allí recibió las condolencias de sus familiares y amigos. Tengo entendido que en esos momentos pidió que lo llevaran a conocer el lugar donde vivía el padre, señaló Pico. Según Infobae, el departamento de Luis y Torrey estaba a 20 kilómetros de Barcelona. Allí estaban sus discos, sus fotos, sus apuntes. Hasta ese momento, en las horas previas, hubo tregua entre los tíos, el cantante y sus representantes, cuenta el biógrafo Javier León Herrera. Pero ese cortísimo periodo de paz se acabó en cuanto murió Luisito Rey. A partir de ahí siguieron las diferencias entre ambas partes, principalmente en la tensa reunión que tuvo lugar en el Hotel Sarria. Palabras groseras, discusiones sobre qué hacer con los restos, que iba a pasar el dinero al que sólo él tenía acceso. El propio cantante cortó las discusiones con más temperamento que sus tíos. Luis Miguel estuvo en la misa de cuerpo presente de su padre. Foto, cortesía revista Gente Argentina Infobae. La primera cuestión no generó demasiada discrepancia. A Luis Miguel le dijeron que su padre deseaba que lo cremaran y no puso ningún impedimento sobre la disposición de dinero. En lo que sí coincidieron las dos versiones de los hechos que tuvo fue en que Luis Miguel mostró rechazo por el dinero que se había sucio y principalmente depositado en Suiza. Dejó encargado a sus representantes para que contrataran a alguien en Barcelona que velara por sus intereses y organizara todos los trámites, el traslado de la UDNA Cádiz, la manutención de su hermano Sergio y de sus abuelos Matilde y Rafael, a cuyo cargo estaba Luis Miguel. Al día siguiente hubo una misa de cuerpo presente en la calle Valmes de Barcelona, a la que, relata León Herrera en Luis Miguel, la historia. El cantante ocurrió vestido completamente de negro, con la cabeza agachada ante la urna con las cenizas de su padre. Luis Miguel lloró ante las cenizas de su padre. Foto, cortesía revista Gente Argentina Infobae. En todo momento estuvo acompañado por la comitiva que viajó con él, su novia Erika y el papá de esta, Jaime Camil Papá, Hugo López, Alex Kluske y por supuesto, Alex Basteri. Pocas horas después, Luis Miguel regresó a América para continuar con su gira. Hizo un extraordinario esfuerzo para perdonar, aunque, según Kluske, no podía asegurar con rotundidad que lo hizo, dice León Herrera. Su primer show pocas horas después de haber regresado de Barcelona fue en el Luna Park, donde dio un discurso muy emotivo, compartan todo lo que quieran con la gente que quieren hoy y no mañana. Lo más bonito que tenemos en la vida es el amor y el cariño. Les pido por favor que me ayuden esta noche. ¿Y las cenizas de Luisito? La revista Española Semana narra que las cenizas de Luisito Rey están abandonadas en un archivador del cementerio de Cádiz, el cual demandó hace poco al cantante por la deuda que tiene desde hace tres años respecto de los gastos funerarios. Luis Miguel mandó a construir un mausoleo que nunca pagó. Y si no paga, las cenizas se inhumarán en una fosa común, contó Tito la prensa española dos años después del fallecimiento, en 1994. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano culto de Luis Miguel. Los momentos inolvidables de la serie de Luis Miguel. Video de actitud. Fema. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. De W.com. Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com. Assistant.com. Sat.com. Advertido.com. Un cancelar 00242. Configuración desactivado HDHQSD. Los momentos inolvidables de la serie de Luis Miguel. Los momentos inolvidables de la serie de Luis Miguel. Actitud. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Oberboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone Una siguiente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil